¿Puede concretar las medidas de restricción que se aplicarán en Castilla y León a ciudadanos, trabajadores y empresas a partir del 9 de mayo, fecha en la cual decae el estado de alarma decretado por el Gobierno? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a seguir trabajando en la estrategia de vacunación. Hay que recordar que estamos en el pelotón de cabeza de las comunidades de España. Me parece que es algo fundamental, porque antes de tomar medidas restrictivas tenemos que proteger, tenemos que prevenir y esta es la principal de ellas. En segundo lugar, tenemos que seguir adoptando aquellas medidas que sean necesarias para proteger algo tan importante. Creo que coincidimos todos, especialmente usted, como es la vida y, por supuesto, la salud de todas las personas de Castilla y León y seguir reactivando la economía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como hemos hecho hasta ahora, viendo la evolución de la pandemia por un lado. En segundo lugar, escuchando a los expertos, que nos parece algo imprescindible. En tercer lugar, siguiendo las actuaciones de respuesta coordinada aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y, desde luego, también teniendo en cuenta las herramientas jurídicas que el Estado nos ponga a disposición. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, presidente. Pues bien, señor Fernández Mañueco. Llevamos más de un año ya de estado de alarma. Un estado de alarma que, desde Vox, hemos recurrido en dos ocasiones ya al Tribunal Constitucional por estar convencidos de que se trata de un estado de alarma ilegal. Un estado de alarma aprobado por el Gobierno del señor Sánchez, del señor Iglesias y de sus socios de gobierno, los separatistas y los filoterroristas. Bien, un estado de alarma contra cuya prórroga se opuso hasta a su propio partido. Un estado de alarma camuflado de estado de excepción, en el que se han recortado y reducido derechos y libertades individuales y del derecho básico de los trabajadores que únicamente podría haberse limitado exactamente a través de un estado de excepción. Pues bien, de forma absolutamente increíble, después de un año y ante una situación de extrema gravedad que afecta a los pilares fundamentales de la democracia y del ejercicio básico de nuestra libertad como ciudadanos de un estado de derecho, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado. Mientras sí lo ha hecho en cuestión de días sobre la cuestión de si el señor Toni Cantó puede ir o no en las listas de su partido a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Pues bien, señor presidente, ante todo esto usted afirmó que la aplicación de las medidas del ministro Illa era lo mejor que le podía pasar a los ciudadanos. Sí, eso es lo que dijo usted, señor Mañueco. Esta fue la única comunidad de España gobernada por el Partido Popular que pidió la administración y aplicación a rajatabla de las medidas del ministro de Sanidad de Pedro Sánchez. Eso, desde luego, quedará para siempre su expediente, señor Mañueco. A partir de ahí, su total y absoluto sometimiento y claudicación. Sinceramente, no creo que esta claudicación fuera al ministro Illa o a la trupe del señor Sánchez. De verdad, señor Mañueco, creo que fue a su imprevisible y sospechoso compañero de viaje, ese que tiene usted sentado ahí a su lado, el señor Igea. Pues bien, decía que a partir de ahí comienza la deriva más absoluta de nuestra comunidad en una escalada que les llevó a aplicar a nuestros ciudadanos medidas más restrictivas y duras que las del propio Gobierno de España. Si pudiera, cerraría las iglesias, afirmó el señor Igea. ¿Y usted qué hizo? Se cayó. El señor Igea utilizó de forma ilegal una orden sanitaria para intervenir derechos y libertades fundamentales el día 23 de octubre, que echó abajo el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. ¿Y usted qué hizo? Volvió a callar. Pues bien, el señor Igea interpretó el ocaso. ¿Y usted qué hizo una vez más? Volver a guardar silencio. Pues bien, el Tribunal Supremo les enmendó la plana diciendo que cometían una ilegalidad. Y el señor Igea se lavó las manos para culparle a usted de haber firmado ese decreto. Y a usted le tocó salir a dar la cara, como hace siempre, claro. El señor Igea dice, y usted también lo dice, que hacen todo esto por salvar vidas. Miren, permítame que les dé algunos datos, porque con las 17 gobernanzas que se traen ustedes, a veces impiden que los ciudadanos vean la verdad. A pesar de las enormes diferencias de movilidad y de densidad de población entre la comunidad autónoma de Castilla y León y de Madrid, 25,4 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 844 habitantes por kilómetro cuadrado de la Comunidad de Madrid, Castilla y León ha perdido durante esta pandemia un 0,26% del total de su población, frente al 0,2% de la población perdida por la Comunidad de Madrid. En Castilla y León, la comunidad más despoblada, con más extensión y dispersión geográfica de Europa, se ha infectado el 8,04% de sus ciudadanos, frente al 9,8% de una de las más densas, con mayor movilidad, con uno de los aeropuertos, con más tránsito del mundo y más limitada geográficamente, que es la Comunidad de Madrid. Y todos sabemos que Madrid no se ha cerrado, bastante revelador, yo creo. Pues bien, sus medidas, las del señor Igea, lo que sí que han hecho, desde luego, llevar arruinando durante más de un año a miles de ciudadanos que ya están desesperados, que no pueden más, que se han endeudado hasta las cejas por mantener abiertos sus negocios para pagar los impuestos que tanto usted como el señor Sánchez les exigen al final de cada mes. Eso sí, ustedes no han dejado de percibir ni uno solo de sus sueldos. Estos días nos dice Igea que Pedro Sánchez ha dejado las autonomías en el abandono normativo. Esperemos que el señor Igea no le dé por seguir interpretando órdenes de sanidad alimentaria para encerrarnos de nuevo. Y usted replica que a lo mejor no tenemos que tener el mismo estado de alarma, sino buscar otro estado de alarma. No quiero pensar qué significa eso, señor Mañueco. Desde luego, sus ciudadanos, los ciudadanos de Castilla y León, ya no aguantan ningún estado de alarma más. Y esto lo dice usted mientras los suyos en Madrid van gritando comunismo o libertad. Tiene la oportunidad ahora, señor Mañueco, de elegir libertad, la libertad que hoy no tiene por el sometimiento de su partido a otro partido que está en absoluta descomposición. Desde Vox lo tenemos claro. Queremos aplicación de medidas que ya se han demostrado de sobreactividad. Tiene que ir terminando, señora Pinacho. Sí, ya termino, presidente. Fin de la criminalización de algunos sectores. Fin de restricciones de confinamientos, de toques de queda. Fin de limitaciones perimetrales. Fin de la ruina, en definitiva, señor Mañueco. Señor presidente, elija libertad y líbrese ya del lastre y de las cadenas de un fantasma político que lo único que hacen a usted y a todos los ciudadanos de Castilla y León es llevarnos a lo más profundo del pantano. Gracias, señorías. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Vamos a ver si ponemos un poquito de luz. Mire, yo no tengo que elegir si libertad o comunismo. Elijo vida y salud para las personas de Castilla y León. Eso es lo que elijo yo. ¿Qué me dice usted de la vacunación? Que hoy Castilla y León está en el pelotón de cabeza vacunando. Tenemos más del 45% de la población inmunizada. Señora Pinacho, eso le parece a usted insignificante, irrelevante. Le voy a aclarar. No hemos tenido desde hace 13 meses un estado de alarma. Hemos tenido tres estados de alarma. Uno general, que produjo el confinamiento y otras muchas más medidas. Otro especial, que se aplicó fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, aunque no solo. Y un tercero desde el 27 de octubre. Esa es la realidad. El estado de alarma que estamos viviendo en estos momentos afecta única y exclusivamente a cinco cuestiones. La movilidad de los funcionarios sanitarios. En segundo lugar, también, los aforos en los lugares de culto. En tercer lugar, el número de no convivientes que pueden reunirse. Espacios públicos o privados. En cuarto lugar, el cierre perimetral. Y en quinto lugar, el toque de queda. Y por eso yo decía, el 9 de mayo acaba un estado de alarma. ¿Vamos a pedir un nuevo estado de alarma para que haya un toque de queda que es lo que más protege la salud y la vida de las personas de Castilla y León? Eso usted no se da cuenta de ello. Pero le voy a seguir comentando. Ojalá el Gobierno de España hubiera cumplido con algo fundamental, una herramienta jurídica intermedia que superara la obsoleta legislación sanitaria y que no tuviéramos que recurrir a la excepcionalidad de un estado de alarma. Si eso es lo que llevamos pidiendo, comunidades autónomas, fuerzas políticas y Sánchez, pues ya sabemos, nada nuevo bajo el sol. Un año para actuar y no ha hecho nada. Y fíjese que lo prometió a líderes políticos. Carmen Calvo, la vicepresidenta, lo dijo públicamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues decir, en primer lugar, que nos parece un comportamiento de Sánchez irresponsable, decepcionante e injusto. Necesitamos esa legislación porque consideramos que es imprescindible para actuar con mayor agilidad y con mayor rapidez y así hacer el menor daño posible a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Esa es la realidad. Mire, estamos ayudando a los sectores y colectivos que más están sufriendo en la crisis. Acabo de anunciar, pero vamos, que me acuse usted de poco menos de estar entregado al Gobierno Sánchez. Esto es de las cosas que… Tome nota, señor Tudanca. Los 182 millones los vamos a destinar a la reactivación de la economía, a proteger a las empresas, autónomos y pymes que más han sufrido durante la pandemia. Y le voy a decir algo también especialmente relevante. La esperanza nos llega desde Europa, con las vacunas por un lado y con los fondos europeos con otro. No solo los de la nueva generación, sino también los fondos de la política agraria común. Esa Europa que ustedes detestan. Esa Europa que ustedes repudian. Ahí viene la esperanza que necesitamos en Castilla y León y en España. Esa es también algo que representa la esperanza. Europa representa la esperanza. Porque Europa son las vacunas. Europa son los fondos de nueva generación. Europa es la política agraria común. Lamento que ustedes no crean en Europa. En Castilla y León, especialmente la gente del campo, creemos, queremos y necesitamos a Europa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.